¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de fuente en TCL 403. Abrimos los ajustes y tenemos que bajar un poquito. Entramos en la pestaña llamada pantalla, bajamos otra vez y aquí tenemos tamaño de letra. Aquí podemos ver la vista previa y podemos ajustar el tamaño. Yo voy a quedarlo así, podemos salir de aquí y podemos ver que el tamaño es mucho más grande. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!